Y aprender de ella. Claro, o sea, también ama a sus amigos, no a la güey... Amigo, no a la güey... ¿Cómo se dice? Agüe en la fiesta, no a la güey... ¡Eso lo he entendido! ¡La güey! Realmente mi frase favorita de la vida, no güeyiz más. La vida es para ser feliz, así que no güeyiz más. ¿Qué le pasó? Y ahora como que ha tenido un repunte a través de las redes sociales. ¿Las modas vuelven? Creo yo, porque no he parado de trabajar todos los meses. ¿Tú libreteas? ¿Tienes ayuda? ¿Tú haces tus mismos chistes? No, 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 tengo un libretista que me va renovando constantemente. ¿Cómo que se llama el ratón? Moreno se llama. Nombre, Guaren. Guarenus, Guarenus, Huevitus. ¿Y el mismo ratón de siempre o lo va hincapiando? No, el mismo de siempre. ¡No, no, no! ¡No lo haga, no lo haga! ¡No lo haga, no lo haga! ¡No lo haga! ¡No lo haga! ¡El albuado no le voy a poner mi cabeza! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Yes! ¡Pusta esa va! ¡Así, apagás! ¡Increíble! Pedrito, hola, necesito que me digan cómo le irá a mi tía que es piscis en sus exámenes. Ay, me están agarrando para el fideo. Se llama el sacapunta. Me gusta el Martín Cárcamo. Qué rico que llegamos aquí. Vamos a saludar a Martícito. Y con un esfuerzo de producción, Martín Cárcamo se acerca donde Carmen. Ella es Leo. ¿Qué va a ser? ¡No! Hoy, Pedro, entre un Leo y un Tauro, ¿quién se come a quién? El Leo se come a un Tauro. Oye, Martín, escucha. Que entre un Leo y un Tauro, ¿quién se come a quién? El Leo. El Leo se come al Tauro. ¿Quién se come a un Tauro? ¿Quién se come a un Tauro? ¿Quién se come a un Tauro? ¡Amarrete! ¡No lo puedo creer! ¡No! 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 ¡No lo puedo creer! Dice, de pronto, de flash. Yende y niñe. Ya nada, en vértigo compartimos roles. Aquí tú eres una invitada. Ubícate un poquito. ¿Qué tal, querido público? ¡Baila! 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 ¡Baila otra mojita, Martín! ¡Muy bien! ¡Suelve el nube! ¡Increíble público! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Para abajo, Raquel! ¡Para abajo! ¡Sí! ¡Suavecito para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo, Raquel! ¡Para abajo! ¡Suscríbete! 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 Tú lo quieres tanto también, tratar de dar la última batalla, la última posibilidad de que esta relación no termine. ¡Se dice! ¡Hay una abeja! ¡Ale, así, así, así! ¡Sí, WWE! ¡Ale, así, así! ¡Felenz, ayúdele la mano! ¡Ayuda. ¡Ay, Matilla! ¡Ayuda, ayúdele la postura! ¡Ay, Matilla! ¡Ay, Matilla! ¡Y aquí! ¡Muy fácil! ¡Así! ¡Ayúdele la oficina! ¡Ahh! ¡Si es esta abeja! No es una abeja, es ajúdespa. ¡Ya! Esa es. Parece que parte de acá y hace como una curva. ¡No! ¡No es así! ¡No, pero es eso un guayazo! ¡No es así! ¡No es así! ¡No, no, no! ¡Pero cómo, Martín! ¡Pero cómo, Martín! Y este regalo es con mucho cariño para ti, Hugo. Y ojalá te guste, porque de verdad lo elegí con amor. Gracias. Hace dos años, ¿ah? Ténle ahí para que lo pueda abrir. Tú tenle la percha arriba. A ver, tenle poliguita. Tú afírmela el gancho. Sí, sí. Ay, ¿el portaterno? No, no, dos años que lo compré. ¿Qué? ¿Están nadas? ¿Qué? ¿Están nadas? Coño, chalip. ¿El portaterno, viste? ¡Qué feo! ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Me la robaron? ¡No! ¿Cómo me regaláis esta lecera? Perdón, ¿esto es un gancho italiano, Hugo? ¡No! ¿Esto es un gancho italiano? Massi Milano Beanie Collection. ¡Más que gancho! Hay ganchos rascas y ganchos. El efecto protector de la mucosa gástrica es muy potente. Vamos a ver, me he decidido masticarla, ¿no? ¿Tacto? No, que pase la adentro nomás. A ver, dice ya para adentro. Como dice, está masticando, está masticando. ¡Vamos, vamos! ¡La cara que está! Bueno, dale. ¿Ha comido cosas peores, ah? ¿Pasó? Perfecto, cuesta, ¿verdad? No, yo me la he comido. ¡Ah, mi mamá! ¡Trácatela, trácatela! ¡Ah! No, es como sacarse un moco. ¡Ah! Escalde, bienvenido. Mire, estamos aquí con las mesas, estamos aquí el equipo, estamos con todo. Vamos a probar. Vamos a probar el sistema para que nos explique bien cómo funcionaría. ¿Esta es de Hugo Valencia? De lujo. Esta tampoco. Ah, miércale. Oye, ¿y ahí el micrófono? No, no, la técnica yo no la sé, de verdad. No la sé. ¡Buena, Cristina, de la mucosa! ¡Vamos, Peter! ¡Vamos, Peter! El equipo viene separado. El pronóstico del tiempo atrae y la zapapilla también atrae. ¡Vamos a Jorge Hans! ¡Jorge Hans! ¡Fíjase con confianza! Bienvenido, Jorge. ¡Fíjense con esto, Don, que hay por ti! ¡Ah, ahí va ahora! ¡Jorge Hans! ¡Mira, Jorge! ¡Unidos por una zapapilla! ¡Mira, mira! ¡Tiene lo suyo! ¡Qué le vengan! ¡Díganla con gusto, con sabor! Y tener más de 18 años, salud compatible. Salud compatible, lo llamamos a nosotros normal. Hay bomberos que no, todos los bomberos van a los incendios, y bomberos que hacen otras labores también, y eso es muy importante para que la gente lo sepa. Y en ese periodo de postulación, dependiendo del cuerpo de bomberos, puede ingresar. ¿Está respirando? ¿Está respirando? ¡Ay, Sergio! ¡Ay, Sergio! ¡Ay, Sergio! ¡Por favor! ¡Ay, Sergio! ¡Ay, Sergio! Raquel anda con vestido nuevo. Oye, es que está esperando llegar a Sagitario. Pedro, mira. Saque la mano de ahí, Raquel. ¿Qué? Raquel, dile la verdad. ¿Dónde robaste ese vestido? En la mierda abajo. A ver, que suene la alarma. ¡Oh! ¿Qué? 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 No, porque yo pagué mi vestido. ¿Qué? 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 No, te quería presentar al tiburón de la sección. ¡Muy, muy, muy! A las 10 de la noche, 23 grados, una noche peludosa, muy similar a la temperatura que vamos a asumir al 12 de 24 años. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no. ¡Sí, no, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!